The sun is gone, the sun is gone Don't cry, don't cry Y aprovéchame hoy, que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo, y no sé cuándo vuelvo Y nadie le pidió, pero estamos aquí Yo no sé si fue yo, ay, pero creo que lo vi Cuando me besaste, no sé cuándo llegaste Pero no quiero que te vayas, tú te contaste Cuando te besaste, oh, ay Y nadie le pidió, pero estamos aquí Yo no sé si fue yo, ay, pero creo que lo vi Cuando me besaste, no sé cuándo llegaste Pero no quiero que te vayas, tú te contaste Cuando te besaste, oh, ay Yo no sé si fue yo, 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 ay Y aprovechame hoy, que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo, y no sé cuándo vuelvo Y nadie le pide, pero estamos aquí Yo no sé si fue yo, pero creo que lo vi Cuando me besaste, no sé cuándo llegaste Pero no quiero que te vayas Tú se contaste, con todo este desastre Y nadie le pide, pero estamos aquí Yo no sé si fue yo, pero creo que lo vi Cuando me besaste, no sé cuándo llegaste Pero no quiero que te vayas Tú se contaste, con todo este desastre Y yo, ay, abrocha malo Ay, 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 ay, abrocha malo